El amor lo puede todo, el amor lo cambia todo, el amor lo perdona todo. Hoy nos podemos identificar con dos personajes hoy en el Evangelio de San Lucas. Uno, un varón fariseo que se le conoce como Simón. Y otra, una mujer que no se le conoce por nombre, sino como pecadora. Simón invita a Jesús a su casa. Lo hace pasar adelante, pero no lo toca. Guarda su distancia, lo admira, pero todavía no sabe bien quién es él. No se entrega por completo. Esta mujer pecadora escucha dónde va a estar Jesús y corre y se postra ante sus pies. Unge sus pies con su mejor perfume, con todas sus lágrimas. No pronuncia una sola palabra porque toda ella se hace palabra y se entrega por completo a Jesús. ¿En dónde estás tú hoy? ¿Eres el fariseo que todavía duda y que guarda su distancia con Jesús? ¿O eres y te reconoces pecador y pecadora y te entregas por completo y te postras ante él para ungir sus pies? Bendiciones para todos.